Los de su entorno, los sigue protegiendo. Se cayó el metro, Carlos, no mames. Se cayó el metro. Y los responsables, ¿dónde están? Ah, eso, ¿eh? Sentados en su mesa. En su primer círculo. En su primer círculo, en su primer círculo. Cualquiera de esos 26 muertos puede haber sido cualquiera. Cualquiera, no importa quién seas, no importa dónde vivas. Ya cuando tienes a López Obrador, al dirigente social, avalando la represión contra estudiantes en Chiapas, es que no es el mismo. No es, es que ya es otro. ¿Sí? O sea, imagínate, ¿te imaginaste alguna vez a López Obrador diciendo, no, está bien que las autoridades de Chiapas hayan actuado como actuaron contra los normalistas? Todo lo contrario, lo que había defendido históricamente, se volvió otro. Pero a ver. No, pues el poder es mi interés. Entonces, quedamos. Tenemos el fraude, luego el modo campaña. Permanece, ¿no? Así es, siempre. Las mañaneras, a todo lo que haga, etcétera, etcétera. Imagínate que no gana la mayoría en el Congreso. A vetar. Porque tú te lo imaginas cambiando el rumbo, escuchando. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Ya pasó eso. Ya pasó. Vamos directito a su modelo y a ver a dónde nos va a llevar ese modelo. Al modelo transformador. No se le ocurre a dónde va a terminar este modelo. Por eso te traje aquí. O sea, te puedes imaginar perfectamente el eslabón porque venimos de un camino. Te lo imaginas vetando al Congreso, si no tiene mayoría. Te lo imaginas usando el Estado contra todo aquel que no acate su sacrosanta voluntad. ¿Cierto o falso? Bueno, ve el Poder Judicial. Atacando al Poder Judicial. Al Banco de México. Claro. Y al INE. Claro. El Poder Judicial, al atacar al Poder Judicial y controlarlo, le permite hacer todo lo que la ley le prohíbe. Desde luego. Al atacar al Banco de México, le permite tener toda la lana. Así es. Y que a once con el INE le permite hacer todo eso sin perder las elecciones. Pero, pero, pero ya sabemos ese camino. O sea, no estamos aquí revelando una fantasía. No, 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 no. Así es. No, o sea, en el momento que tú dices, se va sobre el Banco de México para tener un gobernador del Banco de México que conozca de economía moral, tú ya sabes que la economía moral es obedecer. Así es. Ese, ese es el precepto de la economía moral. Esa es la moral. Para él, obedecer. Un gobernador que obedezca. Un, 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 un ministro de la Suprema Corte, un ministro presidente que obedezca. Que se pliegue. Eso es lo moral. Y sabemos que por ahí va el INE. Imagínate tú a quién pondría en el INE para que de pronto no fuera la Secretaría de Gobernación. Pero, pero, pero aterrizarla en el Poder Judicial. ¿Te acuerdas cuando López Obrador criticaba y decía que en los tiempos del PRIato, el Instituto, el PRI era la Secretaría de Elecciones? Así es. Es que es Morena. Igual. Va para allá. La Mañanera es un acto de campaña. Así es. El presidente es el coordinador de campaña y Morena es la Secretaría de Elecciones del gobierno federal. Así es. Así es. No habíamos visto en la historia reciente de México un presidente que se hubiera metido tanto a una elección como se ha metido a este. Pero, pero desde el principio lo veíamos venir. Yo soy el pueblo. Yo soy la ley. Yo soy el Congreso. ¿Cómo no? ¿Cómo chingados no voy a hacer la elección? Yo soy el que vota, yo soy el votado y yo soy el que cuenta los votos. Y el que gana. ¡Ja, ja, ja!